¿Qué ha cambiado en las FARC del Caguán a hoy? ¿Qué ha cambiado en las FARC del Caguán a hoy? Tal vez el logro más importante de la política de seguridad democrática es que logró controlar el centro del país y las principales vías de comunicación. En el año 2002 había 7 frentes rodeando Bogotá, hoy no hay ninguno, 4 con Boyacá, hoy no hay ninguno, en el norte de Tolima 3, hoy no hay ninguno, en Santander 3, hoy no hay ninguno. Es decir, el gran logro fue que se controlaron los principales centros poblados y se replegó a las guerrillas. Y lo que nos encontramos, que es la segunda conclusión, es que las FARC nunca estuvieron tan debilitadas como se dijo. Hubo una percepción al sacarlos del centro del país, pero se fortalecieron mucho en esas zonas de perifera y zonas de frontera, donde tienen alta capacidad todavía militar. Es de hecho tan así que hoy en día lo que nos hemos encontrado es una especialización en el tema de acciones militares. Por un lado, la mayoría de las bajas a la guerrilla las comete la fuerza pública con acciones de operaciones beta o de alta precisión, bombardeos, descargan tropa, porque por tierra la tienen difícil. Y la guerrilla, las mayores bajas las causan con campos minados, hostigamientos y transcontinadores. Entonces hay como una división en el tema militar. Todo esto es un trasfondo muy grande y es que ha habido una gran transformación en las FARC en términos militares. La tercera conclusión, en 2011 por ejemplo, hubo 106 ataques a la infraestructura energética del país, en 2012 341 ataques. Digamos, estamos en un momento de transformación de las operatividades de las FARC, ya no están haciendo tomas a cabeceras urbanas, cada vez combaten menos y es una acción cada vez mucho más dispersa. La cuarta conclusión y tal vez muy importante es que la intensidad del conflicto se ha incrementado.